Aparentemente nada, no hay de vacaciones, mis felicitaciones. Muy libre en Instagram, lo que poste a, como te va, para que yo vea. Puede que no te haga falta, no hay de vacaciones, mis felicitaciones. es muy bien como te va de bien pero piensa porque la buena se compra con bueno antes de ir con Mati primero que nos cerramos a ir con todo este múmico maravilloso todo el mundo la pánico arriba 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 para la foto bueno todo el mundo la pánico arriba 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 gracias Guayabal que se sientan muchas gracias mi gente Dios los bendiga que sigan disfrutando le mando un beso a todas mamacitas que están presentes y a todos los hombres un abrazo Dios los bendiga nos vemos para la próxima Maluma baby Chau